El joven que disparó contra Trump compró 50 rondas de municiones. Su padre tiene decenas de armas registradas. Thomas Matthew Crox, el joven de 20 años que disparó contra Donald Trump durante un mitin el sábado en Butler, Pensilvania, habría comprado 50 rondas de municiones previo al ataque, informa hoy la cadena CNN. Un alto cargo de las fuerzas de seguridad dijo al medio estadounidense que Crox compró los cartuchos en una armería local apenas unas horas antes de realizar su ataque, en el que Trump resultó herido en su oído derecho. Uno de los asistentes al mitin murió y Crox fue abatido por el servicio secreto. CNN informó también que el padre de Crox tiene registradas más de 20 armas a su nombre, todas adquiridas legalmente. El arma utilizada por el tirador también pertenecía a su padre. En su cuerpo se encontró además un transmisor. Cuando se hizo una inspección, se detectó que en el auto de Crox, estacionado cerca de Butler Farm Showgrounds, donde se realizó el mitin, había un receptor con cables que iban a una caja metálica con posibles explosivos en la cajuela. Puentes policiales dijeron a CNN que una de las teorías que se manejan es que Crox pensaba hacer detonar los explosivos de su coche para desviar la atención y poder disparar contra Trump tranquilamente.